Hola, si estás aquí, es que hace poco has entrado en el mundo de las aplicaciones Android. Te has instalado el Android Studio, has hecho tus primeros cursos y ya tienes tu primera aplicación enseñando unas fotos y algún texto. Pero no puedes comprobar tu resultado. No puedes abrir el emulador del Android Studio. Tienes un error. Quédate conmigo y en unos minutos te enseñaré cómo corregir de forma muy sencilla este error. 329, 038, 351. No te olvides en darle un like y suscribirte al canal de YouTube. Una vez que tenemos nuestra primera aplicación creada, queremos comprobar la verdad. Y la mejor manera es tener este emulador virtual instalado en Android Studio para ver en unos segundos nuestros resultados. Y podemos pulsar sobre este botón verde de aquí que pone Run Up. Pero vemos que no hace nada. O podemos comprobarlo desde AABD Manager donde en mi caso tengo dos emuladores instalados. Y si comprobamos directamente cada uno de aquí, vemos que nos da el error que no se puede abrir este emulador virtual. Eso es por la culpa que el Intel Virtual Technology no está activado. Y este se puede activar directamente desde el BIOS de nuestro ordenador. Entonces, vamos a cerrar nuestra aplicación Android Studio. Vamos a apagar nuestro ordenador y al reiniciarlo entramos directamente en BIOS. En mi caso es con la tecla F2. En vuestro caso puede ser la tecla F2 o la tecla DELETE, borrar, borrar, para entrar en BIOS. Esto puede ser la integración monitor de T Bueno, ya hemos activado nuestro Intel Virtual Technology directamente desde el BIOS. Nos queda en comprobar a ver si el emulador funciona. Por eso, vamos a pulsar de nuevo en este botón verde, pequeñito, y esperamos que el emulador se activa. El emulador se ha activado y ahora se abre la aplicación. Y sí, vemos como nuestra primera aplicación ya está funcionando y podemos comprobarla. Gracias. Gracias. Gracias.